Mini saludos a los rovianos, hoy traigo este comentario sobre un nuevo DLC del Walkabout Minigolf, Mew Golf. Sí, todos pensamos que a los chicos de Mighty Coconut no les quedaran muchas ideas para su popular juego multijugador. Pero lo cierto es que, por extraño que resulte, estamos ante probablemente su pista más ingeniosa. Eso sí, tampoco sabemos lo que estaban haciendo para sacarla a la luz, porque hay de todo menos coherencia. Y eso, precisamente, es lo que la hace tan particular, distinta y fantasiosa. No sabemos muy bien dónde ubicarlas, solo que estamos en una suerte de busques frondosos con multitud de seres imaginarios inundados por cientos de vivos colores a su alrededor. No hay reglas escritas, todos van en sus hoyos. Algunos cuentan con varios hoyos posibles para meter la bola. Otros con opciones falsas que nos despistan e incluso algunos cobran vida y no dejan de moverse. Una variedad que no habíamos visto hasta ahora y que también sabe potenciarse gracias a ese universo creado para la ocasión. Por ejemplo, con unas esferas de luz al impactar la bola en ellas, estas se dividen en siete, por arcoiris, moviéndose a sus anchas hasta volver a hacer una sola. Si alguna canela hoyos se da por válido y si no hay suerte se unifican en la más próxima a él. Incluso hay otras zonas con portales que nos llevan a dimensiones paralelas y tan dispares como el interior de un gusano gigante donde habitan otros seres. Una granja con hoyos ovejas que debemos agrupar en el corral haciendo pasar la bola por su lado o un universo retro compuesto de vectores verdes sobre el fondo negro. Como veis es complicado comunicar lo que llega a ofrecer esta nueva pista pero lo que sí os podemos decir es que merece la pena por su atrevimiento. Y como siempre espectáculo gráfico. Su vegetación y fauna mágica bien merecen ser exploradas. Porque como siempre contamos con los secretos repartidos por el nivel y esta vez nos han parecido mucho más complicadas de encontrar por esta sobrecarga visual que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado algo que quizás no nos ha convencido es la versión difícil de la pista con algunos hoyos donde más que la habilidad depende también la fortuna. Esto yo no solo individualmente pasa facturas sino que jugando online puede inclinar la balanza hacia el participante que por una de aquellas consiga que su bola entre el hoyo sin poder controlar bien el tiro. En cualquier caso Mew Wolf es sin lugar a dudas la pista más original de todo Walkabout Minigolf. Ya no solo por las locas escenas en las que participamos sino por su creatividad a la hora de construir un mundo de fantasía donde cualquier idea, criatura o combinaciones de colores es bien recibida. Un soplo de aire fresco que en el caso de recibir más contenido sirva para poder disfrutar de nuevas idas de olla como el aquí presente. Para los curiosos solo nos queda recomendaros echarle un vistazo a la web de Mew Wolf, una empresa dedicada a crear espacios lúdicos físicos de los más creativos y que han servido de inspiración para este estupendo DLC. Recuerda tienes este análisis en la web de realvirtual.com donde puedes déjanos tus comentarios sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, que de un comentario en el vídeo el que se esté comprando todos los DLCs de nuevo. Y ya apuesto que dejan un comentario se pueden suscribir al canal de gratis, reganadlo un like porque se acerca la navidad, activa la campanita de las notificaciones y si en vez de pillar un DLC le da por apoyarnos en Patreon la gracia y le damos. Un saludo a los roviernos y que la realidad os sea levi.